En la nota de hoy hablaremos sobre el trabajo en equipo. Vamos con la nota. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del sol que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastes 9-9-10. ¿Por qué cree que es importante trabajar en equipo? Es importante trabajar en equipo porque si trabajas solito, llegas rápido a la meta, ¿cierto? Pero si trabajas en equipo, llegas lejos. Si trabajas en equipo y colaborativamente, te van a poder ayudar. Vas a poder rescatar ideas de los demás. Si te sientes agobiado o te falta alguien que te ayude, puedes conseguir a los compañeros de al lado. En cambio, solo vas a trabajar sin nadie. No vas a poder, no te van a aportar ideas. Entonces, siempre puedo trabajar en equipo para poder ir aportando varias personas y varias ideas. ¿Por qué crees que es importante trabajar en equipo? Hola, Daniela. Es importante trabajar en equipo porque podemos potenciar las capacidades y las fortalezas que tiene cada uno de los docentes en las distintas áreas. Nosotros estamos como colegios trabajando en un equipo que se llama Proyecto Dupla, donde nosotros podemos compartir las ideas en las áreas diferentes y poder potenciar y sacar a flote, digamos, esta gran embarcación del Colegio Cristiano de Unai, que es potenciar a los estudiantes para que puedan rendir un CIMSE también exitoso. ¿Por qué crees que es importante trabajar en equipo? Bueno, yo creo que son una de las habilidades más blandas que tenemos, que desarrollar el ser humano, el trabajo en equipo. Generalmente, pensamos que haciéndolo solo es lo mejor. A causa de nuestra sociedad, como ha ido cambiando, hoy día son una de las habilidades más distintas de trabajar y es por eso mismo que nosotros vamos a estar trabajando y desarrollando nuestro estudiante esta habilidad que es trabajo en equipo. ¿Prefieres trabajar en equipo o sola? Yo creo que siempre es importante trabajar en equipo. Y aparte de eso, la palabra del Señor también nos enseña y nos anima a que podamos amarnos unos a otros. La palabra del Señor dice, atarando a nosotros, no estamos de acuerdo. Por lo tanto, los equipos de trabajo también tienen que estar de acuerdo en conseguir metas que sean comunes, que sean propositivas y que vayan como beneficio, un fondo general, que sea algo que sea de impacto también para todos. Por lo tanto, siempre es bueno trabajar con otros. Y esta fue la nota del día de hoy. En la cual hablamos sobre el trabajo en equipo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.